Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy estoy aquí en la parada esperando el transporte. Lamentablemente no me di cuenta que hoy precisamente mi unidad no no podía circular. Reconozco mi error e invito a todas y a todos que chequen bien el calendario, que chequen bien qué día les toca y qué día no. En mi familia todos creíamos que la la unidad de su servidora le tocaba no circular el viernes y lamentablemente no. Es el jueves y hoy es jueves. Yo voy directo al comité estatal porque ahí está mucho mejor el internet. El día de hoy tendremos una reunión con el con nuestro jefe Marco Cortés y todos los comités municipales. Así es que si algún comité ve que todavía no me conecto es porque estoy aquí. Insisto, chequen bien qué día les toca para que no les tengan que que parar. Ahí si se dan cuenta hasta allá, hasta allá se ve el retén, pues ya la unidad se irá al corralón como debe de ser. Pero insisto, todos chequen bien qué día circulan sus vehículos y qué día no. Miren, ahí va uno, ahí va uno. Qué día circulan y qué día no para que no les pase esto y puedan llegar bien a sus trabajos para que puedan manejar sus tiempos. Muchísimas gracias. Insisto, a los presidentes de comités, ahorita me conecto con ustedes y por supuesto con nuestro líder nacional Marco Cortés. Que tengan un excelente día y una bonita mañana. Hasta luego.